Está bueno, está muy bueno, me divertí bastante. ¿Rico? Tiene pollito, jamón. ¡Ay, qué bonito! Mira, somos cabezas. Se le acaba de antojar. Sí, supuestamente qué tragos tiene. Tiene boca, ron, pisco y uno más. No, frutos del bosque. En este cosito. ¿Qué tal? ¿Qué te puedo probar? A ver, prueba. Le voy a chupar el cerebro. Sesos. ¡Uy, qué rico! Ya llegaron las torres gemelas. Estos son los monstruitos donde viene acá dentro el trago. Es 14 de febrero y Jair y yo vamos a ir al show de Hablando Huevadas por primera vez. Soy súper, súper fan. Vamos a ir Hablando Huevadas. Edición. Te amo lo justo y necesario. De San Valentín. 2023. ¿Qué más día? Nochecita. De San Valentín. Acabamos de llegar y ya encontramos el estacionamiento. Estamos, ahí está la playa. El universito está estacionando de retro porque ahí sé que así es más fácil para cuando queramos salir. Estacionamos. Ya que no nos dejaron grabar desde dentro, hemos salido un poco rápido para salir con el carro. Y no hay el tráfego. Pero se puede ver desde acá. Literal. Hay gente ahí mirando. Pero es todo bueno el show. ¿Te gusta mejor? Sí. Es verdad muy bueno. El tabón. Bueno, no es igual. Estaba bueno, estaba muy bueno. Me divertí bastante. Ya con el túnel de allá. Estamos en Meda Plaza. Con nadie. Se acaba de comprar chucherías. Pura chuchería. Enciertos y chucherías. Jaretes y un tajotero. Hemos venido a recoger su mochila de Amy pero estamos paseando. Es viernes. Ok, ahora vinimos a Sara a pasear un ratito. A ver qué cosas hay por acá. De nuevo. Hoy tocó noche de cine con los chicos y vinimos a ver a Adman. ¿Te gusta la peli? Sí. Está bonito con las bombitas. ¿Por qué? ¿Ternal. ¿No te gustó Ternal? Sí, pero no te guste. ¿Cuál fue tu personaje favorito de Ternal? A mí es Pride. ¿Qué es Pride? La chiquita con pelo cortito. Ah, ya. Pero también la mea chinita. Ay, la personaje principal. Estábamos en el molde del sur. Nos acabamos de tomar una foto ahí. Acabamos de ver Adman. La tercera película de Adman, si no me equivoco. Ahí estoy yo. ¿Será en tamaño? ¿Escala cómo se dice? Escala real, ¿no? Mira, mira, mira. Tu ex. Ok. Ok. Ok, y yo te voy a estar grabando. ¿Tu abuelita? Tú eres mi ex también. No, yo no, pues. Por cierto, ahora hay refil en Cineplanet. Sí, miren. Aprovechen. A partir del día 18 de febrero. En Cineplanet. Solo en Moldecoma. ¿De comas? Moldecoma. Moldecoma. Primera para Starbucks. ¿Listo para la playa? Tengo hambre. Yo también. Estamos en un Starbucks un poquito diferente. Parece como un trailer. Ya pedimos. Ahí están los chicos. La de Cristian. Estamos en un tambor rural. Al que vinimos con el de Cristian. ¿Quién número estamos? 31. Número 31. ¿Qué tal está rico? No le gusta. ¿Qué le mostras? Tiene pollito, jamón. ¿Cómo se llama? Don Bruno. Don Bruno. Yo me pedí. Y palta. ¿Qué tal le echamos? ¿Pero? Es un panzazo. No se pueden ir. Yo no conozco la verdad. Playas del Sur. ¿No te lo ves? No le digo. Ahí vamos a la playa. ¿Cómo se llama esa playa al final? ¿Esta es la playa? ¿El baño? ¿Cómo es? ¿Embajador. ¿Esta? Vamos a la playa. Ahí está la playa. Hemos luchado porque no había estacionamiento. Pero sí conseguimos. Queda súper rico. Me voy a poner una estrella sombrillita. Ok. Ahí están los chicos. Ahí está Mel. Ahí está Javier. Ahí está Cris. Estamos en la playa Los Embajadores. Aquí está encima. Está bastante bonito porque parece una piscinita. Literal no hay olas. Y parece una piscinita. Yo me he puesto mi gorro porque no me quiero quemar. Pero ahí están. Creo. Sí, ahí están los chicos aquí. Pero sí. Las estamos pasando muy bonitos. Hoy día es domingo. Son las 3 de la tarde creo. No lo sé. Ay, miércoles. No creo que voy a guardar el celular. Pusión se me cae. ¿Qué vamos a estar ardiendo? Ay, me cayó algo. Ya hace frío. Son las 3 de la tarde. Pero no vamos a ir a no estar por fin. Este yoycito. Un niño que sirve a su cocina. Ya nos vamos. Ahora estamos buscando dónde vamos a almorzar. Son las 3.59. Ok, ya vinimos a almorzar en Caleta Limón. Venía el trío o el combo. Más 5 soles, una coronita. Y literal es una chocoteta mini coronita. Tiene que grabar mi sal con un poco de cancha. Ay, ¿verdad? Está bien salado. Súper, súper salado. Es un mini. No, 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 no. Estamos ahorrando para ir al Eurotrip. Va a tu mano, tamañito. Literal es un tamañito de una mano. No. Chiquete eso. Ay, este mini tomote. Cuidado, te llenas cuando tomote. Cuidado, engordan. No me he visto en los videos. Ahí viene, viene, viene. Ahí viene nuestro plato. Sí, gracias. La causa estaba rica. El ceviche también. Pero el arroz como orifico lo siento salado. Está muy bueno. Sí, está salado. Ay, el marco ya está delicioso. Muy rico. Ok, ya estamos en la curva. Estamos en Punta Hermosa, ¿no? Sí. Vamos a pedirnos un postrecito. Ay, qué rico. Vamos a ver qué comemos. El solcito y las palomitas. Desde el mirador anal. Es analín. Ay, dije analín. Mirador analín. ¿Qué tal lo estás pasando? Ay, estoy bien cansado. ¿Listo? No, no, no. ¿Estás triste? No sé, estoy cansado. El chico se ha ido por picaroni. Ay, no te veo nada más. No vas a poder contar esto. Ah, sí, vamos. Es el mirador. Ay, qué bonito. Vamos a tomar una foto. Vamos. Ok, ya estamos probando el cosito este de la cámara para que nos enfoque bien. Estamos esperando a mediacris. Estamos esperando a mediacris. Ahí está, el chico. Ah, ese es para localizar, ¿no? Ahí está. Ya van a llegar. Ya llegaron. Se han ido a comprar sus picarones. Ay, les compraron agua también. Bueno, les dijimos que tenemos agua. No, no, está bien. Bueno, solamente picarones, picarones. Oh, picarones, agua. ¿Quieres? Se le acaba de antojar. Cinco soles. Ay. ¿Cinco soles? Bueno, no, hay carne. Tiene, compraron un picarones y está rico. Ah, sí está rico. ¿Sí les gustó? Sí, tiene tu casita de limón. Ah, entonces es eso. Es un limón. Ajá, cítrico. Está rico. A mí no me gusta el limón en postre. Sí, pues no siento. ¿El limón en qué? El postre. ¿No te gusta? No. Abre esta maceta en la outlet. Sí. Lo tocamos. Pero, ¿por qué estos tres soles acá también? Todo es pagar en este sur. ¿Quién vive en el sur? La gente plata vive en el sur. Ah, no, era acá, ¿no? Sí, señor. Pues en el otro. Ay, mamá. Voy a guardar. El primer mall pet friendly, ¿eh? El primer es el río Gemita. Ay, verdad. Ah, sí, también está bien para mí. Sí, ahora todo es un pet friendly. A ver, ahora veo un buen sitio. Alta por madre, ya está carísimo. Ah, sí. Y apartas ahí, tienes que pagar también más mantenimiento, así que tienes que pagar. Ah, sí, limpieza, luz, agua, baño. Mira, somos cabezas. Somos cabecitos. Caminen, caminen, no sean flojos. Estoy esperando, ya ircito. Mientras hay un perrito, bebé, ay, lo amo. Unos segunditos para que aprecien este perrito. Contexto. Son las 7 con 13. Vamos a ir a la casa de Mel a dejar a los chicos y luego ya no vamos a ir a la casa. Ya, pero... Se nos perdieron los chicos. Contexto. Estoy acá en la estlandería donde ven intermoladas, crepas, raspadillas, aélicas. Cositas para comer. Ya, que lo muestre, que lo muestre. Ah, está bonito. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Bye. Muchas gracias por ver. Gracias.